¿Dónde pago? Yo de Invesco Seno de X Uff, tenemos que hacerla yo Partido Seno de X A tu voto Así se hace, así se hace Así se hace ¿Cómo lo hago? Cambio de variable literal Seno de X ¿Seno de X igual a qué? A ti ¿Y lo hago formalmente o lo hago informalmente? Formalmente Formalmente Yo cuando T igual a Seno de X Hago la derivada de T La derivada de T sería Coseno de X Diferencial de X ¿Vale? Y esta es la cosa rara que yo hago Despego diferencial de X Y me queda Que no sé si a ti te la han enseñado Me queda X Y hago la integral de Coseno de X Y lo dejo como está Seno de X Si lo cambio Ahora verás por qué Y diferencial de X Es diferencial de T Partido con Seno de X Con lo cual Se me va esto con esto Y me queda Y me queda T cuadrado de T cuadrado Sería T cuadrado de X ¿Cómo te ha quedado? ¿Qué? Yo ya lo tenía Yo he puesto Lo dejo 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 Esta es más Este elevado a menos 3 Pero es que ¿Cuándo hay que hacer eso? ¿Cuándo hay que hacer eso? ¿Cuándo está elevado a 1? La integral de 1 partido del logaritmo neperiano de T Pero ya está Y de 1 partido del logaritmo neperiano de T Hay que aplicar esto A veces 1 partido de X cuadrado más 4 Por ejemplo Y ahí si pongo logaritmo de Depende de lo que tengas arriba Si tú me das esto Si tú me das esto Tú para hacer esta integral No tienes Bueno, si tienes más remedio Pero Tendrías que tener una derivada de eso Y tendrías que tener un 2X aquí O un X Para meterle un medio Para hacer el logaritmo neperiano Para hacer el logaritmo neperiano Tendrías que tener la X aquí Para poner los X Y poner dos Un medio Y ya puedes hacer Así reglas Así no Tú haces un montón Y ya te darás cuenta Cuando llegues el examen Pero si no hay Es que aquí elevado a 2 Y el logaritmo neperiano Bueno, porque tienes aquí la X Si no tienes la X Sería el equipar por tangencia Y aquí qué pasa Que no hay 1 Si fuera 1 sería Logaritmo neperiano No hay 1 No hay 2 ¿No ya? Pues espero en el...